Chicos, nos hacen reír con todas sus ocurrencias. En este momento, amigos televidentes, nosotros queremos saludar al doctor Bayron Guillén, el expresidente del directorio del Hospital del Río, y además es médico pediatra. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de, bueno, pues ya es un año de la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Eli y toda la televidencia, muy buenos días, y realmente es un placer hablar de este tema tan delicado que nos toca a todos. Bueno, realmente el personal médico ha estado en la primera línea de atención, y ya es un año que han visto tantas personas entrar y salir del hospital, y bueno, pues algunas personas que realmente no pudieron ganarle esta guerra al COVID. Entonces, es importante conversar con usted, un doctor que ha estado atento a todos estos procesos. ¿Qué es lo que han visto como Hospital del Río? ¿Qué nos pueden decir a todos los que estamos a través de la pantalla? Bueno, primero llamar y solicitar a la población, en que en realidad a pesar de haber sobrepasado este primer año de pandemia, estamos en algunas cosas igual, en otras cosas estamos mejor y en otras estamos peor. En lo que estamos igual es en la posibilidad de contagio. Todas las personas podrían contagiarse aún. Sabemos que no todas las vacunas, todas las personas son susceptibles de vacunarse en este momento, pero lo que sí podemos decir es que todas las personas están en la primera línea de contagio. Lo otro que podemos decir es que este virus desafortunadamente no discrimina entre un adulto mayor o un niño, entre una persona joven o una persona completamente sana. Cualquier persona, estatus social, económico, todo. Exactamente. Entonces, realmente en eso estamos igual. ¿En qué estamos mejor? Estamos mejor en la capacidad de diagnóstico. Es decir, hoy en día podemos decirle a una persona en unas pocas horas si está cursando la enfermedad y qué hacer con ella. ¿Y en qué estamos peor? En que estamos con un sistema de salud que está completamente saturado en este momento, en el que el requerimiento de cama y la posibilidad de contagio se ha potenciado. Yo creo que estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia, a pesar de todo lo que hemos conocido y todo lo que hemos aprendido durante este año. Y a pesar que ya están las vacunas, se supone que hay una campaña de concientización para la gente, para tener todas las medidas de bioseguridad y ser más responsables. Doctor, que usted me diga que estamos pasando por la peor etapa de la pandemia, realmente sí es alarmante. Yo quiero saber, por ejemplo, cuáles han sido esos avances. Me imagino que en las pruebas que antes se hacían y en el tiempo de respuesta, ahora, como usted me lo acaba de mencionar, el diagnóstico tal vez es un poco más claro, más directo. ¿Cómo han trabajado en todo este tema de actualización y, bueno, pues de mejoría dentro del Hospital del Río para poder manejar el problema del COVID? Por supuesto, Eli. En cuanto a diagnóstico, creo que hemos sufrido la mejor evolución, por decirlo así, desde el punto de vista tecnológico. De poder diagnosticar una persona por hora, pasamos a diagnosticar cuatro personas por hora y posteriormente a 100 personas por hora, entregando los resultados casi en cuatro a seis horas, posterior a la toma del hisopado. Y hoy en día somos capaces de discriminar, inclusive, cuál de los genes del coronavirus están presentes y poder decir si tenemos algún tipo de variante. Entonces, nuestra evolución en cuanto al diagnóstico ha sido bastante importante. También en cuanto al tratamiento, porque estamos muy claros mucho más hoy en día de qué cosas no debemos hacer. Habíamos hablado de muchos mitos acerca de tal o cual sustancia que podría haber mejorado, podría evitar el contagio, pero si somos ciertos y miramos para atrás, ninguna de estas cosas que se nos ofrecieron como una solución mágica han dado resultados basados en mi primer comentario. Entonces, tenemos una mejor capacidad diagnóstica, tenemos una mejor capacidad terapéutica, pero lo que no hemos aprendido es que tenemos que cuidarnos y que depende de cada uno no llegar al hospital y estar grave. Y muchas personas dicen, bueno, no me pasa nada. El problema es que el 60% de las personas siguen siendo portadores asintomáticos. Es decir, yo podría estar enfermo sin saberlo y al tener contacto con una persona que en algún momento de su vida es vulnerable, podría esta terminar en el hospital y estamos viendo una cantidad de decesos que creo que es la mayor en estas últimas semanas y meses de haber iniciado este año. Doctor, realmente lo que usted acaba de mencionar acerca de que, bueno, el tratamiento cuando recién apareció este virus, no sabíamos perfectamente qué era lo que le iba a combatir, cómo podían mejorar las personas que tengan estos síntomas. Sin embargo, ¿usted me puede decir que ahora tal vez la probabilidad de recuperación es más alta que la probabilidad de agravarse la situación? La respuesta es un sí y un no. ¡Ay, no! Tenemos mucha posibilidad de brindar tratamientos. Desafortunadamente, en algunas personas el virus tiene un comportamiento muy agresivo y entonces no podemos garantizar... ¿Y eso es que depende, doctor? Depende un poco del estado inmunológico de la persona, depende de la cantidad de exposición. Si se acuerdan, en algunos meses atrás se hablaba de lo importante de la carga viral, es decir, mientras yo más me expongo a un ambiente contaminado, muy probablemente voy a tener mayor probabilidad de evolucionar. Depende de la edad, aunque hemos visto que no discriminan entre adultos o niños. Hemos tenido niños gravemente enfermos con el coronavirus y que afortunadamente la mayoría logran recuperarse, pero la gran mortalidad hoy en día, y de hecho si revisamos las estadísticas y las noticias de países extranjeros, es que la población entre 20 y 40 años es la que está llegando a la unidad de cuidados intensivos en este momento. Eso podría hacernos pensar que los niños al no tener vacuna y no tener la posibilidad de vacunarse seguramente durante los próximos dos años también van a ser muy susceptibles. Y transportar el virus de lado a lado, doctor. Ahora, usted acaba de mencionar el tema de las vacunas, que los profesionales de la salud o algunas personas ya estén vacunadas, ¿significa o no que tienen que dejar de usar mascarilla, el distanciamiento social? ¿Cómo debe ser este proceso para las personas que ya adquieran la vacuna? ¿Pueden aún ser portadores del virus? Exactamente. La vacuna lo que me va a permitir es que si yo enfermo, no enferme gravemente. Esa es la única función de la vacuna. O sea, no se vuelve inmune. Tiene una inmunidad que va a permitir que la enfermedad no le cause mayor daño. Para poder tener ese efecto de poder quitarnos toda la mascarilla, el 60% a 70% de la población debería estar vacunada. Estamos viendo que de acuerdo al plan de vacunación que se esbozó inicialmente en Ecuador, nosotros tenemos un porcentaje muy bajito de vacunación. Está el 1.4% de nuestra población vacunada. Entonces, llegar al 60% o 70%, que es alrededor de 9 millones de ecuatorianos, es el verdadero reto que tenemos como sociedad para poder sobrepasar y poder sobrellevar el daño que nos está causando la pandemia y poder tener algo de seguridad para compartir con todos nuestros seres queridos. Bueno, tenemos que esperar pacientemente para que todos podamos adquirir las vacunas. Pero, doctor, antes de terminar esta entrevista, yo sí quisiera que por favor me ayude con un mensaje para nuestros amigos televidentes, tal vez una reflexión. Y, bueno, pues esos consejos y recomendaciones para que nos sigamos cuidando, porque la pandemia no ha terminado, el virus no es que ha desaparecido. Y como usted nos acaba de mencionar, incluso en este último tiempo los casos han aumentado y los hospitales están llenos. Sí, absolutamente. Hacer un llamado a toda nuestra población a que nos cuidemos, a que si bien podría yo evolucionar bien, hay alguna persona en mi familia que podría evolucionar mal. Saber que en este momento las unidades de cuidados intensivos no dan abasto. De que el personal de salud, a quien mando una felicitación y un agradecimiento a nombre de todas las personas del Ecuador, porque realmente han trabajado un año sin parar y siguen haciéndolo con el mismo empeño desde el primer día. Pero estamos claros que las fuerzas del personal de salud también se van agotando. Entonces, hacer un llamamiento a que todos colaboremos en que no nos contagiemos, a que todos somos esa primera línea de contagio, pero no somos la primera línea de vacunación. Entonces, al saber esto, de que hagamos este cuidado programado y que nuestras autoridades hagan este cuidado progresivo, que es para todos. Aquí no amerita no vacunar a unos o vacunar preferentemente a otros. Todos son merecedores de la vacuna y ojalá lo hagan con la mayor salididad y en el menor tiempo posible. Y saber que las medidas de coronavirus siguen vigentes. El hecho de utilizar mascarilla, de lavarme las manos, de utilizar el alcohol gel y mantener el distanciamiento no es en vano. Y probablemente es la mejor medida para precautelar más vidas que ahora se están perdiendo. Muchas gracias, doctor. Muy importante lo que nos acaba de mencionar. Así que, amigos televidentes, a seguir cuidándonos, por favor. La pandemia todavía está, el virus todavía existe y, bueno, pues está atento y alerta para contagiar a la gente, pero no nos debemos dejar. Amigos, el doctor Bayron Guillén, él es presidente del directorio del Hospital del Río. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero les cuento que el día de hoy vamos a aprender a realizar sushi. ¿Les gusta el sushi? Y, bueno, ya volvemos. No se muevan.